buenos días buenas tardes buenas noches mi gente hoy estoy haciendo una incubadora artesanal porque ya están poniendo un montón de huequitos y estoy esperando unos hueitos de los gansos que pronto van a poner, solo necesito una incubadora más grande solo tenemos esta caja que lo conseguimos en un mercado, tengo un plug aquí de bombilla tengo un termómetro una bombilla incandescente, una extensión, un envase para echar el agua y ahí tengo los huevos ahora voy a comenzar a hacerle roto arriba para poner la bombilla bueno ya hice el roto para el plug de la bombilla, ahora voy a hacer dos rotos de ventilación ahí estamos ahora vamos a poner el plug de la bombilla ahí estamos vamos a sacar una bombilla incandescente se lo diga bien ahí estamos fue la extensión ah pero espérate voy a hacer lo más primero a la parra bueno no puedes poner cáscara de arroz hierba seca hoja todo lo que sea seco quedan de afuera ahí estamos bastante pero está haciendo mal con un poco de agua vamos a ponerlo en esta esquina vamos a poner la bombilla y ahora cogemos mira de milagros no se rompió el tenómetro acá para agua y ya cogemos los huevitos los pone adentro la gira dos o tres veces al día ok puedes verificar si el huevo tiene un pollito al quinto y sexto día como tu coge como no hay que tener un cuarto oscuro o de noche con la parte que no es puntiaguda desde arriba como puede ver este no tiene porque se acabó de ponerlo hoy pero tenemos uno aquí hay que miedo uno aquí que ya lleva esta no le se me olvidó ponerle fecha pero lleva entre 12 o 13 días como puede ver está todo tapadito y está oscurito y si puede enfocar un poquitito la visión puede ver que se está moviendo que todavía está bien ok y cada especie tienen diferentes días para nacer como ejemplo la gallina tiene 21 los pavos tiene 28 los gansos tienen 30 si 32 y algunos tienen como 19 si no me equivoco esa es la corno 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 eso mismo lo que hace uno es coger el huevito y marcarle la fecha estos huevitos se pusieron hoy hoy es 7 12 julio 12 12 vamos a coger ahora y lo ponemos y uno a chequear los huevitos uno o dos veces al día dos o tres veces al día para ver para ver si están para ver si están bien y si son fértiles porque no todos los huevitos son fértiles y darle vuelta se me olvidó pues ya que tengan un buen día o una buena noche y los vemos pronto mira el próximo bebé como se está moviendo y otra cabeza una manchita que se ve que hermoso me encanta un buen día